Bueno, hoy os traigo una herramienta de inteligencia artificial que creo que os va a gustar mucho y es que sirve para generar vídeos a partir de imágenes y un poco de lo que quieras. Entonces la vamos a estar probando. Ya os adelanto que a mí me ha gustado muchísimo, de hecho es de las mejores que he podido probar y os voy a enseñar cómo funciona. Hola, ¿les quieres decir algo? Diles hola. Hola. La página es esta de aquí, se llama Crea, entonces como siempre os dejo el enlace en la descripción y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Bueno, y antes que nada decir que yo pude probarla antes de que saliera porque Crea me mandó un link que para nada es colaboración, simplemente comentando que era artista y que necesitaba utilizar una inteligencia artificial para generar vídeo, me surgió esta oportunidad. De hecho, a día de hoy cuando lo estoy grabando todavía no ha salido para todo el mundo, pero si estáis viendo este vídeo no os preocupéis que ya estará disponible, o sea, yo no voy a subir este vídeo hasta que la herramienta no la pueda utilizar todo el mundo porque para mí no tendría ningún sentido, más que ganar visitas o lo que sea, pero no es mi intención, no tiene sentido mostrar una herramienta que no vais a poder utilizar, entonces tranquilos que ya está disponible, lo único, si queréis apoyar el vídeo, el canal, etc., ya sabéis. Y no me enrollo más, os registráis con Google o con vuestro email y una vez registrados volveréis a la página de inicio, entonces nos vamos a vídeo. Este es el modelo de prueba que nos da Crea, que nos va a ir bien para explicaros. Ya veréis que esto es muy intuitivo, es muy sencillo, simplemente os voy a dar mis consejos de todo este tiempo que he estado trabajando con la herramienta. Empezamos de izquierda a derecha, este es el botón para generar, he empezado por el final, y este para descargar. Aquí tenemos cuatro tipos distintos de estilos. En mi experiencia, el que mejor me ha funcionado es el de film, pero aquí depende muchísimo del estilo que le queráis dar a vuestro vídeo. Está este que es como el más realista, el de render, que quizás se asemeja un poco más al 3D, pero a veces hace cosas raras. El de animación, que yo no lo utilizo, simplemente porque no es mi estilo, pero podéis probarlo porque si os gusta ese rollo va bastante bien. Y el experimental es un poco como el render, según lo que hagas puede salir algo impresionante o puede salir algo extraño. Aquí es cuestión de probar, ¿vale? Entonces, de momento vamos a dejar el de film porque es el que más conozco, es el básico, y luego si queréis probáis vosotros. Después, aquí tenemos dos iconos, el que sería el del timeline y los ajustes. En ajustes podemos modificar el tamaño del vídeo, podemos modificar la intensidad con la que queremos que se mueva nuestra creación, y si queremos que el vídeo termine en loop o no. También súper intuitivo, súper sencillo. En el timeline podemos modificar la duración, ¿vale? El mínimo es un segundo y el máximo son 10. Como veis, después de 10 ya no te permite seguir generando. Y ahora vamos a lo que nos interesa, por fin, como veis hasta ahora sencillísimo, que es cómo creamos nuestro vídeo. Si os fijáis aquí, le voy a dar al play, aparece un samurai y luego se transforma en algo. En algo, en una máscara, ¿no? Algo así. ¿Qué han hecho aquí? Básicamente han cargado las dos fotografías y han añadido un prompt. El prompt es algo como extra, o sea, lo que realmente os va a dar el vídeo son las imágenes, pero si tenéis una descripción muy clara de lo que queréis, siempre está bien añadirle la frase, ¿vale? Bueno, lo acabo de borrar, pero mejor. Vamos a borrarlo todo, o sea... ¡Hala! Entonces, tenemos esto vacío, ¿vale? Ignorar esto de aquí porque cuando generemos el siguiente vídeo desaparecerá. Lo primero que voy a hacer es, lo voy a poner en 5 segundos para que no se haga tan largo, aunque suelo trabajar con 10, ¿eh? Y funciona perfectamente. Entonces, podéis poner en cualquier lado del timeline, vosotros podéis añadir una imagen. Yo, para 10 segundos, solía trabajar con 3 imágenes, pero es que esto es completamente libre y es mucho prueba-error. O sea, ir probando los resultados que os da, es ver si os gusta o no, o sea, en cualquier caso os va a dar buenos resultados, pero depende de lo que busquéis. Entonces, simplemente le damos y aquí ya podréis cargar vuestra imagen, ¿vale? Entonces, yo voy a cargar una de prueba. Por ejemplo, este caballo de aquí. No sé lo que va a salir de aquí. Estoy improvisando y quizá estaría bien no improvisar tanto, pero bueno. Más real esto no puede ser. Vale, tenemos la primera foto. Pon que quieres añadir otra por en medio. A ver qué añado yo ahora. Vale, vamos a añadir esto. Y otra aquí. Una cabra. No tiene nada de sentido lo que acabo de cargar, o sea, puede salir un desastre. Vale, yo he añadido 3. Las suelo poner como más o menos a distancias similares. Básicamente es para que se vaya transformando uno, otro y otro. Pero podéis hacer lo que queráis, o sea, podéis poner la imagen aquí, aquí, podéis llenar todo el timeline de imágenes. Es completamente experimental. Yo os enseño, por ejemplo, con 3 cómo quedaría. Cuando tenéis esto como os gusta, podéis, lo que os he dicho, añadir texto. Pero bueno, para empezar voy a dejarlo así, a ver qué pasa. En cuanto a ajustes, lo voy a poner a 16 novenos y quiero que esté en loop. Vamos a dejarlo así de intensidad de movimiento. Entonces le damos a generar. Un truco que os doy es que por cada vez que generas vídeos se gasta un poco de créditos. La verdad es que está muy bien y esto es gratuito, en caso de que queráis comprar más créditos, como siempre se puede. Pero un truco que os doy es que cuando se os genere, os va a salir como una previsualización. Ahora os lo enseño. Si no os gusta el vídeo, ya veréis, a ver qué se va a hacer ahora. ¿Veis? Aquí os va informando de todo. Si os ponéis encima de esto, os dice que está generando una preview. Entonces esto va genial porque, a ver si os lo puedo enseñar. Pues eso, que va genial porque te hace la preview, entonces tú puedes ver cómo queda el vídeo. Y si no te gusta o hay algo que no te convence, le das aquí a cancelar y no te gasta créditos. Si por el contrario te gusta, le dejas que se siga generando, entonces ya te hace el definitivo, le das a download y lo puedes descargar. Pero eso está muy bien porque yo al principio gastaba créditos, aun cuando no me gustaba la preview y me di cuenta que si cancelaba, pues no se me descontaban y eso está muy bien. Vale, ¿veis? Aquí está lo que os digo. Esta es la preview, que aquí os aparece ya que se está procesando el vídeo. Como veis, no tiene mucho sentido esta casa que he puesto aquí en medio, pero era por probar. Nos aparece el caballo, después pasa la casa y después pasa una cabra-caballo que se transforma porque está en loop. Este es un ejemplo un poco sin más, pero para que veáis con tres fotos que lo único que tienen en común es como la gama cromática, lo que genera ya la herramienta. O sea, es realmente muy potente. Entonces voy a hacer otra prueba con texto también y después, si queréis, os enseño algunos fragmentos en exclusiva porque son proyectos que todavía no han salido. Uno sale en junio y el otro en julio. De algunos vídeos que he generado con esta herramienta. Bueno, mira, ahora como sabéis que a mí me gusta llevar las herramientas al límite y hacer cosas raras y experimentar, lo he bajado a tres segundos. He repetido la misma foto cinco veces, he puesto un prompt y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si esto genera movimiento, si no, incluso podríamos cambiarlo a... Tampoco me quiero pasar... Bueno, sí. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Nunca he probado todo el rato con la misma fotografía, no sé qué va a hacer, pero lo vamos a ver ahora mismo. Pues aquí tenemos la preview. Como os he comentado antes, si no os gustara, le das a cancelar y no se gastan créditos. A mí me encanta. Y así es como queda una vez procesado. Como veis, tiene como mucha más calidad, pero debo decir que a mí hay veces que incluso me gusta más antes de procesar que después, porque hay veces que se quedan como colores demasiado oscuros, pero de todas formas esto se puede arreglar. Si no se modifica el prompt o así. Pero bueno, de primeras me gusta muchísimo. O sea, como con la misma fotografía ha podido generar movimiento con ella misma. Entonces, simplemente nos quedaría darle a descargar. Y ya está. Ya lo tendríamos en nuestro ordenador para hacer lo que queramos con este vídeo. Y primero, como os he prometido, enseñaros algunos de los vídeos que he generado con esta herramienta. Son vídeos que muchos salen de renders, que he hecho yo misma en Blender, que después una vez los tengo los he pasado aquí y me ha generado este movimiento que me parece increíble. Ya os digo, es solo un avance. Si lo queréis ver entero en mi otra red social, pues lo subiré cuando se estrene. Y estos otros que también forman parte de otro proyecto, que no puedo contar mucho. Odio decir esta palabra, Dios mío. Pero que también me está gustando mucho como está quedando. Es un proyecto que todavía no está terminado. Y ya lo último y os dejo. Os voy a decir un poco. Tema precios. Es gratuita, ¿vale? La herramienta. Podéis probar, podéis jugar con ella. Pero si ya la queréis utilizar como yo, de forma un poco más profesional. En mi caso yo ahora mismo tengo el Pro. Para que os hagáis una idea. Es que no os puedo decir cuántos vídeos he generado, pero muchísimos. Y aquí tenéis la barra que solo he utilizado 0,25 de 10.000 horas. O sea que para testear con el gratis tiráis de sobra. Si queréis jugar un poco más, el básico no dejan de ser 10 dólares. Que es de las pocas herramientas por las que os diría que vale la pena. Y si ya estáis trabajando con ello, pues podéis valorar. En mi caso ya os digo. Tengo este y voy sobrada. Y ya está, me callo, me despido. Deciros que si me queréis enviar por Instagram o etiquetarme en las cosas que hacéis, me hace mucha ilusión. Me lo hicieron el otro día con una cosa de 3D y me gusta mucho ver las cosas que hacéis. Y espero que os haya servido. También me ayuda mucho si apoyáis al canal suscribiéndoos o comentando, yo qué sé. O estas cosas que se hacen. Y nos vemos pronto, ¿vale? ¡Diles hola! ¡Hola!